¡Fanática de Ipica! Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro show de pronósticos para hoy miércoles 3 de febrero de este año 2021. La más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo técnico, el talento de Ipica TV, Claudio Espadaro, Pedro Cacela, Alfredo Alfonso y un servidor en el Caribe Palma. Estamos listos para llevarles los pronósticos, las narraciones, el acontecer, los detalles de hoy miércoles en el majestuoso hipódromo de Gortrim Park. Y bueno, ya estamos en el mes de la amistad, el mes del amor, el mes de febrero, mis amigos, en el Championship Meet. Vamos a ver el clima, las condiciones del clima para esta tarde en Gortrim Park. Bueno, vean ahí, 61 grados Fahrenheit y 16 grados centígrados. Está haciendo frío en Holland del Beach y bueno, en toda la Florida, porque anoche hizo bastante frío. Ha bajado la temperatura. Vamos a ver ahora los pronósticos del día de hoy. Ahí tienen el de Claudio Espadaro, los picks, desde la primera y hasta la última de esta tarde en Gortrim Park, para que vayan haciendo sus análisis. Ahora vamos a ver los pronósticos de Pedro Cacela, desde la primera y hasta la décima también. Sus picks, sus informaciones. Ahí tienen los picks de Alfredo Alfonso en esta tarde de hoy, desde la primera y hasta la última. Y vamos a completar con los picks de un servidor que les habla el Caribe. Para esta tarde, desde la primera y hasta la última, tres marcas por carrera. Y vamos a verle los tickets para comenzar con el Early Pick Five, que comienza en la primera de esta tarde y tiene el ticket de Alfredo por 72 dólares. En la cuarta, el tres, Nitro Time, número tres, Nitro Time. Es la base, la fija de Alfredo para el Early Pick Five de hoy, miércoles, en el hipódromo de Gortrim Park. Vamos entonces a comenzar con los pronósticos de la jornada hípica de hoy. Hay 700 mil dólares garantizados para un ticket único en el Rainbow Six, así que hay que jugar, sellar y apostar en los juegos de las mayorías. El juego preferido por ustedes y por nosotros, el Rainbow Six. Primera carrera, un Mayden por 35 mil dólares, caballo de tres años, debutante y perdedores. Seis en tierra. Vamos a abrir con Diver, del número cinco en primer término. El número seis, perdón, Good Promise, el tordillo en primer término. El pupilo de Juan Andrés Rodríguez con José Luis Ortiz. Vamos a incluir al cinco Diver con Luis Saez, el campeón panameño. Un ejemplar que pienso va a seguir mejorando. Ese segundo en su antepenúltima carrera lo acredita mucho. Y el dos, Carrobio, con Idad Ortiz Jr., mi tercera selección. Seis, cinco, dos en la primera. Vamos a la segunda de esta tarde en Gortrim Park. Ahí tiene el ticket que recomienda nuestra compañera Claudia Espadaro por exactamente dieciocho dólares con una base, una fija en la tercera, el número ocho. En la tercera, el ocho, es la base para Claudia Espadaro. Vamos a comentarles entonces esta segunda de esta tarde en el hipódromo de Gortrim Park. Repito, comienza el Early Pick Five. Aquí voy a abrir con el número uno, Peruvian Dancer, con el Junior Alvarado. Voy a incluir al dos, Hickerson, con Robby Alvarado. Y el seis, el Dropped Anchor, Dropped Anchor con el impasable José Luis Ortiz. Uno, dos, seis para mí en la segunda. En la tercera de esta tarde, un claiming por doce mil quinientos dólares. Lleguas de tres años las participantes. Seis Farland en tierra. Voy a abrir con el número uno, Lyrical, la pupila de Gilberto Serpa con Emisa del Jaramillo. Voy a incluir al número ocho, Infatrading, con Edgar Salles. Esta es la fija para Claudia en la tercera, Infatrading. Y voy a completar con el tres, Strom Steca, con el campeón panameño Luis Aes. Estas tres deciden para mí. Así que uno, ocho, tres. Vamos a la cuarta de esta tarde, un optional claiming por setenta y cinco mil dólares. Aquí corre mi best best de la jornada épica de hoy. Se trata de Nitro Time, el pupilo de Safi Joseph con Tyler Gafalione. Dos victorias sencillamente impresionantes y espectaculares. Yo se los recomendé como fija, como línea, en su última competencia. El pasado ocho de enero, el caballo, bueno, ganó al reverendo Galope en un tiempo paso de cincuenta y seis segundos, cuatro quintos para los mil metros. Ese día estaba la pista pesada, la pista de grama, y este, o estaba blanda, y la genció un Bayern de ochenta y dos puntos, un Bayern bastante alto. Es mi, mi fija, mi línea, repito, para esta tarde, y es la base de Alfredo Alfonso también para el Early Pick 5, así que jugará como la línea de Ípica TV, o una de las líneas de Ípica TV para esta tarde. Y llegamos al Rainbow, sí, mis amigos, la quinta del programa, ahí ven, en la pantalla de Ípica TV, setecientos mil dólares garantizados para un ticket único esta tarde, hay que jugar, sellar y apostar. Vamos a abrir entonces con los tickets. El de Claudio Espadaro, el primer ticket de los pronosticadores, el talento de Ípica TV, por ochenta y seis dólares con cuarenta centavos. El ticket de Claudia en la octava, el cuatro, en la octava, el cuatro, que es en Tem a Wonder. Vamos a ver ahora el ticket de nuestro compañero Pedro Casela, por cien, todos con cuarenta. Y en la octava, el nueve, R, adiós Jersey, con Edgar Salla. Bueno, se enfrentan Claudio Espadaro y Pedro Casela, yo me voy a incluir ahí. El ticket de Alfredo por noventa y siete con veinte. No tiene base, no tiene fija, no tiene línea Alfredo Alfonso. En la novena, el cuatro y el ocho. Y un servidor que les habla el Caribe Palma en la sexta válida, en la octava carrera. Quise decir, el nueve como base, como fija, ochenta y seis dólares con cuarenta mi ticket. Así que bueno, Pedro y yo con R, adiós Charlie. Y a Claudia le gusta el cuatro. Dem a Wonder, como dice Claudia, guerra de líneas. Esta tarde en el hipódromo de Gold Trim Park. Una frase que siempre utiliza a nuestra querida compañera Claudia Espadaro. Mucha suerte con su fija. Vamos a abrir entonces con la quinta del programa, primera válida, un claiming por cien mil doscientos cincuenta. Llego a de cuatro y más años. Voy a abrir con el siete Papas Little Girl, la pupila de Gilberto Serpa con Irado Ortiz Junior. La reclamó el Potro Serpa en su última carrera. Veinticinco por ciento para Gilberto Serpa cuando reclama por primera vez. Le coloco unas gringolas. También tiene veinticinco por ciento. Gilberto Serpa cuando reclama por primera vez. Un número realmente extraordinario. Felicitamos al Potro Serpa por esa campaña tan espectacular que hizo en el año dos mil veinte. Y bueno, y arrancó con todo también en el dos mil veintiuno. Esta llegó a Papas Little Girl. Ella reaparece luego de haber sido reclamada. Montó a Irado Ortiz para tratar de asegurar la victoria. Tiene dos primeros tres segundos y tres terceros en este tiro de mil doscientos metros. Primera marca para mí el siete Papas Little Girl. Voy a incluir al cuatro Sonsen Empire con el campeón panameño Luis Saez. Una llegó que es indescartable. Un cohete, mucha velocidad. Ella tiene tres primeros, dos segundos y dos terceros en este tiro de mil doscientos metros. Veintiocho por ciento para Ken Suisi y Luis Saez cuando corren yunta. Y el seis, Marquistán, la de Jorge Delgado con Héctor Berrios. También la reclamó Jorge Delgado en su última carrera. Veinticinco por ciento de efectividad para este excelente trainer venezolano. Cuando reclama por primera vez, ya tiene dos primeros, un segundo y un tercero en el tiro. Es la que va a venir volando y atropellando en los finales. Las puede liquidar. Siete, cuatro, seis para mí en la quinta. Vamos a la sexta, segunda válida para el Rainbow Six. También es la primera válida para el Latify. Tiene el ticket de Pedro por sesenta y cuatro dólares. En la octava, el nueve. La línea de Ípica TV Are Adiós Jersey. En la octava, el nueve. Sexta carrera. Un meeting por dieciséis mil dólares. Llegua de tres años, debutante y perdedoras. Una carrera pareja. Vamos a abrir con Ann Coco Pedals con el Junior Alvarado. Dos segundos de manera consecutiva que le acredita muchísimo para llevarse la victoria. Ella está de super turno, tiene velocidad, intentará ganar de punta a punta. Es mi primera selección. Voy a incluir al cuatro Piper en segundo término. Me llego al seis, perdón, Gaga Olalá en segundo término, el seis. Tremendo segundo en su debut. Un meeting por doce mil quinientos dólares. Se perdió en sesenta y cinco segundos y tres quintos. Es mi segunda selección. Anda bien. Treferlo en treinta y siete segundos. Trabajó hace diez días y voy a completar con el cuatro Piper. Entonces, mi tercera selección. La pupila de Juan Alvarado con Edgar Salles. Otra llegó a que no le va a tomar en cuenta su última competencia. Corrió en grama, vuelve a la arena, a la tierra y va a estar decidiendo también por la victoria. Una carrera para multiplicar. Uno, cuatro, uno y cuatro en la sexta. Vamos a la séptima. Tercera válida para el Rainbow Six. Aquí comienza el AP4. Vamos a ver el ticket que estamos recomendando para el AP4 por 118 dólares. En la novena, en la octava, el nueve. Ar, adiós, jersey. Ar, adiós, jersey. Es nuestra fija, nuestra línea, nuestro, nuestro no se caigan para esta tarde y lo estamos utilizando como base tanto para el Rainbow Six como para el AP4. Vamos a venir en esta séptima carrera con el doce. Condrington, la pupila de Antonio Sano con Edgar Salles. Ahí va que luce súper bajada de lote, súper bajada de agrupación. Ella viene de correr un claiming por 35 mil dólares en sus dos últimas carreras. Ahora la baja en este claiming por 16 mil. Primera selección, el siete, Nibus Treasure con Luis Saez. Tremendo segundo en su última carrera en este mismo lote. Quedó lista para la victoria. Se perdió en 94 segundos y cuatro quintos. Esta llegó a Nibus Treasure, la número siete. Y voy a completar con el tres. Con Ángela Arroyo. Tiene de arribar cuarta, ocho cuerpos. Es una yegua versátil. Puede ser una buena sorpresa. Esta pupila de Carlos David. Dos, siete, tres para mí en la séptima. Vamos a la octava de esta tarde en el hipódromo de Goldtrim Park. Aquí corre mi fija, mi línea de hoy miércoles en Goldtrim Park. Mi best, best, o el no se caigan. Se trata de la número nueve. Ar, adiós, jersey. La pupila de Georgina Baxter con Edgar Salles. Me llevo a que de debutó el pasado trece de diciembre de manera impresionante, ganando, galopando por más de doce cuerpos. Vamos a ver el video en la pantalla de Ipica TV. Vean ahí el circulito que nos coloca nuestro director. Ella salió ahí por el puesto de pista número trece. Vean ahí cómo sale. Ella no salió, no partió bien, un poquito retrasada, pero igual que es un cohete. Y vean cómo ya toma la punta en los primeros cien metros de la carrera. Sale disparada a tomar la punta. Ella agenció parciales violentos en esa competencia. Veintidós y fracción, cuarenta y cinco y fracción. Y se ganó, repito, ultra galopando en setenta y un segundos exactos. No es fácil debutar ganando. Esta llegó a lo hice de manera sensacional. El pasado veintisiete de enero trabajó los cuatro fernos en cuarenta y ocho segundos y un quinto. Este trainer, esta entrenadora Georgina Baxter, cuando viene de ganar para repetir, tiene veinte por ciento de efectividad en victorias, treinta por ciento en carreras de velocidad en sprint, en sprint, en más de ciento treinta carreras. Vean, ahí como la yugua se despega muy fácilmente. Gana, repito, de manera impresionante al reverendo Galope, la repite Sayas, Sayas con Georgina Baxter y junta veinticuatro por ciento de efectividad en victoria. Y este yugua reaparece luego de cincuenta y dos días después de ese espectacular debut. Ahí con qué facilidad. Bueno, sin darle un fuestazo galopando. Gana esta yugua, repito, doce cuerpos y medio. Y yo creo que esta yugua va a repetir su victoria, su debut. Se va a mantener invicta. Ella se enfrenta a las ganadoras de una, pero a mí me agrada de fija y de línea también, al igual que Pedro Art. Adiós, Jersey. A Claudia le gusta en esta misma carrera el cuatro. Denna Wonder con mirada aquí como fija, como línea. Bueno, habrá que esperar hasta las cuatro y cuarenta y seis. A ver quién tiene la razón esta tarde. Así que el nueve jugará como la línea de Ípica TV, línea de Pedro y de este servidor. Vamos entonces a la novena, quinta del Rainbow Six. Un optional claiming por sesenta y dos mil dólares, mil cuatrocientos metros en tierra. Voy a abrir con Hopful Grouse, con Ida D'Ortiz Jr., la pupila de Anthony Margotta, una yugua que, bueno, luce muy superior en el papel. Viene a arribar a un cuerpo y medio en la Black Eye Susan, grado dos. Eso fue el pasado tres de octubre en Pimlico. Ella reaparece luego de seis ciento veintitrés días sin correr, pero reaparece súper extraordinaria. Su último trabajo el veinticuatro de enero, cinco Farland en sesenta segundos exactos, son mil metros en sesenta. Ella ha corrido una vez este tiro de mil cuatrocientos metros y ganó de uno a uno en la distancia, el seis Lake Avenue. En segundo término, la conducida por el Junior Alvarado, una yugua que no lo hizo mal en su última carrera, se perdió a cinco cuerpos en este mismo lote, anda muy bien, veinte por ciento para estos dos profesionales cuando corren en junta, William Mott y el Junior Alvarado, y voy a completar con el ocho, Finding Fame, Finding Fame, eh, Finding Fame en la conducida por José Luis Ortiz, me igual que, bueno, corrió tres veces, dos primeros y un segundo. Su última fue hace, eh, doscientos treinta y cuatro días en el mes de junio, reaparece súper extraordinaria, diecinueve por ciento para Claude McGauchy, para Chuck McGauchy y José Luis Ortiz cuando corren en junta, cuatro seis ocho para mí en la novena y en la última, mis amigos, llegamos a la sexta válida, Made in Special Way por cuarenta mil dólares, mil quinientos metros en grama, siete y medio furlong, retirada la número siete, voy a abrir con el cuatro, Simple, The Best, la pupila de Dani Gargan con Luis Saez de súper turno, tiene velocidad, ella viene corriendo, corrió mil metros en su última carrera y ahora la suben a mil quinientos metros, pero ella en su penúltima lo hizo bastante bien en mil doscientos metros, primera marca para mí el cuatro, el seis, eh, Cousin Galhul Balú, Cousin, Cousin a Hulbalú, la conducida por Emisael Jaramillo, que tiene velocidad, mucha oportunidad de ganar de punta a punta, ya corrió en la distancia en su última carrera y llegó cerca a dos cuerpos y voy a completar con Systematic la pupila de George Weaver, ella viene de tremendo segundo en tierra, en arena, pasa ahora la grama, este trainer George Weaver cuando pasa de tierra a grama tiene once por ciento efectivo en victorias y es mi tercera selección en esta última del programa cuatro, seis, nueve, amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronóstico, los invitamos a que no se aparten de nuestra sintonía, el post time o la partida de la primera de esta tarde en Golfing Park está pautada para las una y diez minutos hora del este, una y diez minutos hora del este, así que en pocos minutos arrancará la transmisión multitrack, la mejor, la olímpica, ¡teve! ¡Teve!